Tu mánager es tu ex marido, ¿es él? No, es que yo tengo todos los estados civiles. Primero fui viuda del papá de mi hijo y fue una parte muy difícil de mi vida, muy 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 difícil. Luego el de la sonora dinamita que en paz descanse, me metí a la cárcel junto con el papá de mi hijo que tenía cáncer. ¿Por qué no han hecho tu serie, Margarita? Yo tengo ya el libro escrito, ya está el libro, se llama El lugar donde habitan tus sueños, es un libro espectacularmente bonito. Luego me casé con el papá de mi hija. Que fue el que te engañó con tu mejor amiga. Exactamente. Luego me divorcié del papá de mi hija y me junté con Alejandro, mi mánager hace 20 años. ¿Cuánto estuviste con él? Con Alejandro, 13 años. ¿Y se amaban? Yo lo amé con todo mi corazón, todavía lo amo. ¿Y por qué no estás con él? Porque no es un amor de pareja ya. Él no quiere porque lo voy a obligar.